Música Señoras y señores, muy buenas noches, comienza Not News de día viernes, que siempre los viernes están como alborotados todos porque se producen muchas noticias y vienen los mejores panelistas de la historia de Not News. Es más, suspenden a todos los otros panelistas, ellos se quedan. Ella es el terror de la UDI, periodista, escritora, es la trending topic más fuerte del último tiempo. Todos me paran en la calle y me dicen, oye lo que dijo esa señorita, es verdad. Está Lili Zúñiga, la golpeadora, golpeadora desde el punto de vista noticioso. ¿Cómo está Lili? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ya, ¿trajo alguna papa hoy día como la de la otro día? ¿Ha pasado algo más? De a poco, hay mucho, hay mucho, de a poco. La llamó Marcela Macareza. Se te derogó, muéltalo. Marcela Cubillo la llamó y le dijo, ¿qué te crees? No me llamó Marcela, pero me llamaron otras personas que me ayudaron a ampliar esta historia de amor. Así que está pronto, pronto. Voy a armar toda la tortita para entretenerlos aquí bien. Oye, quiero partir, un segundo, quiero agradecer estas maravillas que son de Black Vision. Así que muchas gracias. ¿Estamos auspiciadas? Por supuesto. Así que muchas gracias a Black Vision. Mira, es tan bello. Black Vision. A ver, póntelos tú. No, 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 es que yo... Es la previsión. Merchan en una hoja, con el medio zapallo que tengo, Lili, y se los voy a destruir. No se preocupe, por favor. Ya, un gusto encantado. Muchas gracias. Bueno, frente a ella, el sheriff de la televisión, el alguacil, el vicepresidente de la cámara. Viene a Not News, siempre calmado, hasta que lo provocan. Las parridas, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Nico. De los antecillos. Le pusieron música de Western, del sheriff. ¿Le gusta o no? Prefiero el tema del bueno, el malo y el feo. El bueno, el prefiero el bueno, el malo y el feo. No quiere nada, porque eso tiene copyright. Ah, por las chutas. Y si se lo ponemos, nos corta la cabeza, Gaspar. Oiga, ya, ¿todo bien, su vida, tranquilo? Sí, todo tranquilo, sí. ¿La vida sentimental? Sí, también. Sí. ¿Cómo se dice? No se come, pero gotea, pero no llueve. ¿Cómo es el sol? No llueve, pero gotea. ¿Hemos hecho match en el último día? Más o menos. Más o menos. Eso es que está medio julero. Y bueno, el hombre también que ha dejado el descalabro, también tiene temas delicados para hablar, golpea la mesa y nos ordena el representante del Partido Liberal. Estoy bien. El abogado, señor Rodrigo Reti, que está aquí. Hola. Muy buenas noches. Está muy escaso estos viernes, esa chaqueta le da un toque. ¿Qué tenemos hoy día en la noche? Me gustan las chaquetas cuadrillés. Es una herencia de mi padre, que en paz descanse. A mi papá le gustaba mucho la chaqueta cuadrillés. Y cuando veo una bonita, paso y si hay billetera, la adquiero. Mire, fíjese que acá en la tele no nos dejan, porque dice que hace moiré, pero esta no hace moiré. ¿Qué opina la producción? No, está perfecta. Anda bien. Cacha lo que es el moiré, ¿no? Que se hace con una cosa así, como un rayado de... Ya. Muy bien, Rodrigo. Gracias por la invitación. ¿Alguna papa, algo? No, hay que comentar con los invitados también en la contingencia. Y desde el puerto de Valparaíso, primera vez que nos visita, es candidato a... No me quiero... Alcalde. Quiere destronar a Shark, el señor Rodrigo Díaz. ¿Y cuál es su profesión, Rodrigo? Periodista, abogado y cantante de tango. Ah, y cantante de tango. Imagínate, tiene Valparaíso. Perdón que me repase que estoy con un problema, no me está llegando agua al estanque. Rodrigo, ¿Char va a la reelección? No. 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 Pero tiene una... ¿Y quién va por ese lado? Carla Meyer. Carla Meyer. Así es. Y por el lado de la derecha va... Rafael González y por el Frente Amplio va... ¿Cómo el Frente Amplio? ¡Char no es Frente Amplio! No es Frente Amplio. ¡No! De veras que se enojó con el presidente. Oye. ¿Hay Frente Amplio? ¿Quién dio? Camila Nieto. O sea, no hay nadie a conocido, nadie así como hoy, el Puello Fuente, la... No. La que largandoña, nadie. Son puros... Eh... Así es. ¿NN políticos? NN políticos. ¿Usted no? No, yo no. O sea, usted sabe que entonces con todos esos NN por venir a este programa puede ganar, Rodrigo. Sí, señor. Ya, excelente. ¿Y cuál es su propuesta más golpeadora? Dígame una. Pues no nos podemos alargar en esta parte, pero... ¿Qué propone usted? Recuperar la convivencia de Valparaíso desde la recuperación de los espacios públicos. Se abre el sinsano y volvemos. ¡Voy! Yo lo apoyo, ¿eh? Está bien. Entonces, sinsano... Ay, yo creo que estaba cerrado. Está bien. Vamos. Vamos entonces al primer titular. ¿Quieren titular, chiquillos, no? Están... Queremos titular. Exfiscal Guerra rompe el silencio y ofrece disculpas públicas tras conocerse su chat con Hermosilla. He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado, que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento. Toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda, los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas, al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. ¡Ahí está! ¡Pregunta para el panel! ¿Le creen estas palabras sinceras? ¿A quién le está pidiendo disculpas? A Matei. ¿A quién? Yo creo que a Matei le está pidiendo disculpas por sus comentarios fuera de tono. Un tanto sobrepasado respecto de comentar... Más que a cárter. ...en relación a mujeres y eventualmente a cárter. Pero yo creo que las disculpas deberían otorgarse a toda la ciudadanía chilena. ¡Dígamelo después de la pausa, Rodrigo, que nos vamos! ¡Nos separamos unos segundos y volvemos! ¡Era solo un caramelito! ¡Vamos y volvemos! ¡Vamos en los news, señoras y señores! ¡Saludando a fruto! Y te invita a convertir lo mejor de la fruta en refrescantes aguas saborizadas ideales para una hidratación deliciosa y saludable. Nuestras aguas saborizadas son la opción preferida de todo tipo de empresas que buscan ofrecer a sus colaboradores y clientes también una alternativa en hidratación con sabor, salud y bajas calorías. ¡Mire esta maravilla! Esto lo puede tener en su empresa. ¡Fructo! ¡Cambia! ¡Transforma la forma en que disfrutas el agua! Voy con limonada. ¡Mire qué bien! ¡Fructo! ¡Ahí está! ¡Haz la diferencia en tu empresa! ¡En tu entorno! ¡Fructo.cl! ¡Ahí está! ¡Salud, chiquillos! ¡A ver, señor! ¿Usted está... Este es auspiciador, ¿es nuevo esta semana? ¡Ay, me cambia! La vida, esto me vuelve, me vuelve. No tiene azúcar, ¿ah? Para... Son todos buena pinta estos gallos aquí, son todos. No tiene azúcar, es... Bueno, estábamos con este titular que abrimos el programa para los telespectadores que vienen llegando. El exfiscal Guerra rompe el silencio y ofrece disculpas públicas hasta conocerse los chas de Hermosilla. En este video de usted, señora, señor, que no lo vio, mire lo que dijo. He decidido a hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados e inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento. Toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas, al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. Perdón, si repetimos las imágenes de los espectadores, don Rodrigo se refirió y dijo, está pidiéndole perdón como a, bueno, a Evelyn porque tenía pinta de, no lo puedo repetir, no lo puedo repetir porque me voy a ir detenido por propagar chat privados. Yo creo que está pidiendo disculpas en el contexto de lo que dijo de Matei y Cárter, que evidentemente se le escaparon los dedos, pero yo lo que decía anteriormente es que le dé una disculpa al país porque lo que hizo Manuel Guerra implicó de que se detonara una de las causas del estadio social, que fue acordar bajo la alfombra un acuerdo, valga la redundancia, con el poder económico para que el caso Penta no siguiera escalando. Y lo anterior fue objeto de una querella muy bien puesta por parte del abogado Daza y la abogada María Inés Horvitz. Así que Guerra, bien las disculpas, pero yo creo que deberían hacerse extensivas a toda la ciudadanía. Oiga, muy bueno el jugo. Está bien, ¿Lili quiere decir algo? Porque comentaron aquí los dichos de Cárter con usted la semana pasada. Sí, sí. Y los dichos de Matei también. También, todos los demás. ¿Hicimos aspaviento o hicimos...? No, hemos estado yo creo bastante por debajo de lo que significa todo este show. Te cago bien, sí. Hay un titular, a ver qué le quieren... A ver qué dice el titular. La respuesta de Cárter es la disculpa de la chica de Guerra. No me importa mucho lo que diga. Está dolido. ¿Lili cree eso? Porque hay muchas teleseries que dicen que... Yo no le creo ni a Guerra ni a Cárter. A ninguno lo creo. No, a ninguno. Guerra le importa, yo creo, quedar bien en este momento que ya está más espantanado que... Esto es una performance. Tal cual. Genuinamente no le está pidiendo perdón a nadie. Y me sumo a lo que dice Rodrigo, podría hacer un video con las mismas características y contándonos cuál era su relación con Hermosilla, Conchado y qué sé yo. Queremos video del caso Pentaguerra. Perdón, don Rodrigo, sus primeras palabras en... ¿Dijo algo más? A ver, ¿dijo algo más? Espere, se lo muestro. ¿Se parece a alguien en el candidato...? Quiero hacer una sincera reflexión. Toda vez que, en este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla. Permitiendo, por esta vía, su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad, no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente en lo dar a las personas aludidas en mensajes que, además, no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Finalmente, quiero expresar que, como es de público conocimiento, soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera, y será ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto. Ahí está. Comenta el diputado Celis los dichos de... Oye, pero igual, ahora que lo veo... Ahí está. ¿Son hermanos, Rodrigo? No, no somos hermanos. ¿Lo ha usado usted para hacerse famoso? No, señor. No es así. Jamás pensé... Oye, que rabia la sala de división. El corte pelo es el mismo. Pero creo... Se paraba a nacer, se parece. Tal vez me equivoqué, pero... ¿Cree que es mejor? Algo mejor. No hable usted de usted. No, no se dé repetiría que el resto opine. Porque mire lo que pasa con Guerra. Que él hablando de él. Oye, me toqué Rodrigo ahora echando en serio. ¿Qué tal Guerra? Lo de Guerra, claro, suena muy mal. Primero porque son cosas que se escribieron en la expectativa de la privacidad. Muy inconveniente, muy políticamente incorrecta, muy tercera. ¿Usted habla así en su chat privado? Hablo así con... Hablo... Esa mujer tiene pinta de... Habla de porrazo. Mira, yo te diría... Vamos a pegarnos un porrazo, le dice. Yo diría... No, no así. No uso esas expresiones. Pero sí puedo decir una cosa. Yo creo que lo que intentó... O sea, voy a quitar su teléfono. Respecto, respecto de la situación de Evelyn Matei, yo hago un distinto de la situación de Carter. Creo que con Evelyn Matei trató hasta donde intentó en la informalidad de tirarla hacia arriba, de glorificarla, de exaltarla como una especie de nueva doña Javiera Carrera del siglo XXI. Ah, que era valiente y muchas cosas más. Oye, le están ganando. A ver, usted le está copiando porque necesita otro von Winsmann que hizo la carrera. A diferencia de lo que hizo con Carter, que derechamente lo quiso ofender. Estamos hablando en privado. Ahora, lleva razón en algo, Guerra. Primero, es cierto que la excusa agrada la falta. Nunca debió entrar, diría yo, en este tipo de excusas. Pero, pero, lo que es cierto es que hay cosas que se manejaban en la expectativa de la privacidad. Y eso salieron a la luz pública y se mezclaron con el caso audio. Ya, candidato, Gaspar y para él los que quieran, sin repetir ni equivocarse, sinónimos de porrazo. Como, por ejemplo, revolcón. ¿Qué otro? ¿Usted va a usar algún término muy soes para referirse a un encuentro cuerpo a cuerpo? Claro, revolcón. Revolcón, usted dice a una chiquilla, vamos a pegarnos un revolcón. De la confianza con la que se pierde. Yo tengo uno muy ordinario que no lo puedo decir. No solo en la tele, no lo puedo decir ni delante de nadie. ¿Cómo lo digo? No, no lo puedo decir. ¿Con qué letra empiezas? Echar a pelear los... Ah, perdón, perdón. No dije nada. ¿Rodrigo este que está al fin hoy educado? Una cacho. Se relajó. Eso es todo. Como lo que dijeron de esa chiquilla que en Nueva Imperial se tiró arriba de una funeraria que le quedó debiendo una de esas. Perdón. Es que yo debo ser demasiado inocente, pero voy a echar a pelear, ¿qué? A ver, se lo voy a silenciar. Perdón, le tocaba a usted hablar del fiscal Guerra. A propósito de eso, yo conozco una, pero... ¿Una peor? Pero sí que... No, no, no. Yo tomo el micrófono. No, 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 no. No, no, no. Perdón. Es así, este es un noticiero, Rodrigo. No vaya a creer. No vaya a creer. Perdón, por favor, diputado. No, pero sea... Alcalde. Alcalde. El Gaspar tiene que hablar de ustedes. Quiere decir algo de guerra. No quiere decir nada. Es amigo suyo. No, no lo conozco. No me diga porque después me aparecen los chats y todo. No, 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 no. No, el tema, yo creo que hay dos cosas importantes. O más que nada, dos vías. Lo que dijo, que a mi juicio es casi una picardía, una cosa secundaria. Y lo que hizo... Claro, lo que hizo... Un tema más con delito por medio. Ahora, respecto de las referencias que hizo, claro, hay un doble estándar, no sé si era en todo el mundo o en Chile nada más, de que si eso se dice entre amigos o incluso si se piensa, pero sin decir, está bien. Pero cuando se filtra, está muy mal. Sí, perdón. ¿Qué jugo le echaron a Gaspar Quezú? Ah, yo quiero explicar. No, 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 yo quiero explicar por qué. Yo quiero explicar por qué. Veo el de Rodrigo y el de Rodrigo lo veo muy inclinado. Y yo quiero dejar en claro que esto, o sea, no digo que signifique nada. Oye, esto debe ser viernes, se nos fue la mano, se nos fue el programa. Viernes sin censura. Que pase, Checo Pérez, por favor. Que venga acá el Dr. Carter. Este es uno de los programas de noticias. ¿Qué va a querer, Rodrigo, el alcalde, por favor? Dios mío, ya. Bueno, nadie le creyó al fiscal Guerra. Estoy de acuerdo a lo que dice Gaspar. Hay temas que son más delicados. Y habló Laura Albornoz. ¿Y quién le dijo a Laura Albornoz? Veamos lo que dijo Laura Albornoz. Pero particularmente se llevaba bien con todo el mundo. Ustedes recuerdan esa canción de los prisioneros, nunca quedaba mal con nadie, podía hablar a propósito de estallido social con abogados a favor de la sanción por violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo transmitía esta información a Hermosilla. Podía ir a un lado y al otro y moverse de una manera muy diestra. Sin embargo, sí hay consenso en que él era muy caballero, pero al mismo tiempo muy flojo. Era un caballero flojo. Muy caballero, muy flojo. La Laura Albornoz opinó lo mismo que me perdí. Me distraje aquí porque el panel... Muy caballero, muy flojo. Esto fue aquí en un programa de este canal. Ahí está. Lili, ¿la Laura Albornoz está aparición de estos personajes opinando? ¿Cree que se están colgando o no? ¿Está bien gente que es más reposada de la política y que venga a opinar de esto? O sea, es que me da la sensación de que ahora está como la vivanco. Nadie quiere tocarlo, nadie hizo poder, nadie cacha de... Era flojo, era no sé... Yo creo que es parte de lo que está pasando. Y antes todos los conocíamos. Le está pegando un palo a Gaspar porque Gaspar fue muy insuficiente de la Cámara. ¿Cómo no se va a haber contado nunca con el fiscal Guerra? Nunca. ¡Ay, Gaspar! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca la verdad! Nunca, si no lo conozco. ¿Y Rodrigo Díaz, usted no, tampoco? No. ¿En su campaña de...? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Y Rodrigo, sí? ¿Tampoco? No, tampoco. Ahora nadie quiere. Vamos al titular. Siguiente, a ver qué dice ahora. Golpe a la cúpula de ProCultura. Allanamientos e incautaciones. A la RAIN y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego y Díaz. Uy, se llama Rodrigo Díaz. No, no es usted. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los 1.683.788.000 que el GORE RM le entregó a la Fundación para un programa de prevención del suicidio y 1.500 millones que el GORE del Bio Bio le entregó para una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural. Rodrigo, me dicen que venía Claudio Orrego hoy día y anoche dijeron que no venía porque tenía una reunión. No sé si será por esto. Rodrigo, no sé si hay que hacer un disclosure. Usted trabajó para ProCultura, tienes amigos, ¿o puedes opinar libremente de este tema? No, puedo opinar libremente. Yo creo que todo caso de corrupción, sobre todo como está la situación en Chile, debe ser investigado y me parece que... Y ProCultura hasta ahora pinta la corrupción, ¿no? La lista ProCultura efectivamente es una de las más graves respecto a lo que se está investigando y me parece para un bien del país que esas investigaciones lleguen al fondo del asunto. La única lata que salpica del gobernador Orrego y el otro Orrego podría... ¡Avanzar! ¡Avanzar! Pero no nos olvidemos que el otro Orrego trató de estafar a la comunidad de la Florida con su contratación trucha que la Contraloría General de la República le objetó a Carter y a él. Así que hay dos escenarios ahí donde ambos Orrego están en el ojo del huracán. A propósito de Orrego, perdón, el resto de los panelistas pueden animar conmigo igual. ¿Vio el video de ayer que salió que a Orrego le pegaron un combo? Sí. Y él salió después y dice que él no era una... Esta es la violencia que hay que erradicar. No, me parece... ¿Tiene más antecedentes? Bueno, lo primero es que la violencia no se... Perdón, Rodrigo, quiero sincerar que usamos su titular aquí cuando hubo un debate en el panel de que no era violento y todo, que le había ofrecido combos. Lo usamos ayer. Yo dejé de ir a Sin Filtro porque el señor Orrego me pegó un empujón y me ofreció combo... ¡Ah, te pegó! Me pegó un empujón en el pecho y lo anterior yo me llevó a concluir de que a un lugar en donde uno de los protagonistas es así de violento, evidentemente no quiero volver a ir. Y de eso fue testigo un productor del programa y otras personas que estaban ahí en el estacionamiento. Y el señor Francisco Orrego, su característica de cómo se ha hecho conocido es que su debate es sumamente violento de forma verbal. Yo no justifico que él le haya pegado, pero evidentemente se lleva tres años siendo violento de una perspectiva verbal, donde ha hecho zurdos de mierda, los vamos a sacar a patadas, que después alguien en la calle lo agarra a combo, a mí no me sorprende. Y la moral es que él debería cuidar mucho la forma en que debate, porque es sumamente violento y uno no está viendo. Comunicacionalmente él parte del video y dijeron, bueno, sabíamos que esto iba a venir, como que él primero reconoce eso. Ya no sé qué preguntarle a Lili, si por Orrego o por... ¿De qué estábamos hablando antes? Si no, me estoy... Procultura. De Procultura. Ah, Procultura. Volvemos a Procultura, Lili. No, yo puedo concluir absolutamente lo que dice Rodrigo, o sea, este es un mega caso de corrupción. Pero usted que está más picado, como con la UDI, ¿no le hinca el diente a Procultura y cara a mano y lo que puede hacer picar, presidente? O igual tú eres implacable con todo el arco político. Yo pago impuestos, como todos los que... Bueno, no sé si todos los que estamos acá, pero pago impuestos. Por lo tanto, Procultura, por un lado, para todos, para afuera, cabeza afuera, no trabaja afuera, roba afuera. Eso es lo que deberíamos tener ya. ¿Saben que vino el diputado Boyarzo ayer y declaró lo siguiente? ¿Lo tenemos en video o en...? Miren, miren lo que pasó ayer. Atención, Rodrigo, don Gaspar. Él cae en la USACH, fui a saludar al presidente y el presidente, bueno, no le gustó mi presencia. Siendo que él me invitó. Pero mira, yo, más que eso, doy por superado el impaso y bueno, si el presidente... Podemos recrear el momento. Yo soy Rubén y usted es Boric. Presidente, ¿cómo está? ¿Qué hacía acá? ¿Qué hacía? ¿Así? ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace usted acá? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Me invitó usted, presidente? ¿Me invitó usted, presidente? Yo soy diputado. ¿Y ahí qué dijo? ¿Con la mano dada? ¿Así como con árbitro? Mira, algunas de las declaraciones que he dado no le gustaron al presidente de la República. ¿Y te lo dijo? O sea, no me dijo qué. ¿Qué? ¿Pero qué hace acá? ¿Qué hace usted acá? Hemos escuchado sus declaraciones. Pero mira, básicamente es un tema entre el presidente y yo. ¿Qué declaración no le gustó? Bueno, yo fui presidente de la comisión de convenios. Yo fui presidente de convenios dos y sacamos un informe contundente en el cual había responsabilidad política. Estaba Miguel Crispe metido en Carolina Pérez Dátaly. ¿Procultura? Procultura, el eje central del informe. Y bueno, de hecho... ¿Y él estará saltando por eso? No sé, lo desconozco. Habría que preguntarle al presidente de la República. ¿Tiene que decir para que el presidente no lo deje afuera? No, para nada. Yo estoy superado en la impasa. Son temas que pasan. Irina. Puede ser, puede ser. ¿Usted habló de Irina? Sí, sí hablé de Irina. Y le pedí al fiscal nacional. Pero bueno, yo no estoy ahí en el corazoncito del presidente para saber si le afecta o no. ¡Uy! Ponenla a favor. Rodrigo Díaz. ¿Cuál es su apellido? Lluvero. Lluvero, candidato a alcalde de Valparaíso. Irina Caramano, ¿quiere comentar algo a ti? Déjame hacer una reflexión. Una reflexión. Llevamos 30, 40 años con seminarios de modernización del Estado. Ataquemos la corrupción. Y sabemos lo que hay que hacer y esto se repite. Entre otras cosas porque no se quieren adoptar medidas estructurales. Al tener la tarea del gobierno y la administración en una sola mano, hay un incentivo perverso, esto lo sabe todo el mundo, para que el gobierno de turno agarre el Estado. ¡Chorea, mano armada! Es como poner al gato al ladito de la carnicería. Entonces, aprovechar a hacer una reforma al régimen que tenemos, separando la función del gobierno de la administración estatal, es una medida. Pasa en Valparaíso. Ahora, eso es genérico. Irina, ¿qué me dice? ¿Usted cree que Irina está hasta las masas? Con lo que sabemos hoy día. No, me diga una cosa tibia, dígame sí o no. Sí. Rodrigo, usted cree que está feo esto. Sí, está feo esto. Está feo esto. Como dice el tango, que a mí me gusta mucho, en el mismo lodo, todo manoseado. Todo manoseado. Gaspar, ¿quiere sumar redondez? Porque siento una tensión aquí, Rodrigo Reddy, lo siento tenso y ya volveremos acá. ¿Usted, cuando sea alcalde, ¿tiene alguna metodología que va a evitar el choreo de todos los alcaldes? La tengo y ya la comento. Ya. Atento que vamos a hablar de los artistas y la política en unos momentos más con Rodrigo Díaz. Gaspar, ¿qué? No sé de qué hablar, de Rubén Ollarzo, de Irina Caramaro, de ProCultura, lo que usted quiera. No, yo creo que en general el tema de la corrupción, todo este tema tiene que destaparse. ¿Y cree que puede salpicar al presidente este episodio? Podría, eventualmente. Si le salpica al presidente, ¿lo van a tapar? ¿O el presidente va a salir, va a la cara y va a decir, yo me... Yo espero, no puedo, yo no tengo una bolita para ver el futuro, pero espero que si llegase actualmente a salpicarse la figura del presidente, bueno, tendrá que dar la cara. No creo que vayan a taparlo. Tengo tensión acá, Rodrigo, ¿quiere decir algo? No, 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 en relación a lo que dice el candidato me parece legítimo que él piense eso. Yo no comparto lo que hizo el presidente. Yo creo que el presidente, que es de todos los chilenos, independiente de sus diferencias que pueda tener, debe cumplir un rol sumamente objetivo y quedar afuera de ese tipo de... Es bueno el presidente para salirse de ese rol y se pique. Sí, yo creo que ha hecho una muy buena gestión y es mucho mejor de lo que sobre todo el sector conservador del país cree, pero creo que en ese tipo de temas, Boric debería cambiar un poquito para no personalizar tanto las críticas que se le puedan hacer. Claro, le contesta por Twitter a veces a unas personas y todo. ¿Tiene asesores en este ámbito, usted sabe? ¿Quiénes son los orejeros más cercanos que le dicen...? Todos los líderes políticos tienen asesores, pero al final siempre el botón final o la palabra final va a depender de... Claro. Dicen que Piñera no escuchaba a nadie. ¿Tenemos una nota exclusiva? ¿Exclusivo? A ver. Escuchemos. Hola, Pilar. No, esa foto no la sacamos nosotros, es un Photoshop. Y se hizo sin... No, nos preguntaron. En todo caso, nosotros ya tomamos otra opción de gobernador y es pública. Eso te puedo comentar. Un abrazo. Pregunta para el panel. ¿Quién cree que el que más apoya en la foto... Perdón, es Iván Poduje diciendo que lo metieron en la foto. Como que no quiere mirarse a la Pepa Coma. Pero uno mira esa flyer con todo respeto a Don Rodrigo, pero la galla no conoce a nadie. Bueno, Poduje puede que por la tele está negando a la Pepa Hoffman, Lili. Bueno, parte de lo que ha cultivado también durante este proceso Pepa Hoffman. Acuérdese que hace unos meses atrás apareció la noticia que habría ofrecido unos buenos millones a millones el otro candidato. No hablamos aquí, parece. Fue parte de los temas. Entonces yo creo que también... Que se llamaba Billones. Que salió ese candidato a Billones y dijo que se dio millones para que no me presentara. Exactamente. Y esta semana estuve viendo unos debates que tuvo en la quinta región. Y era gracioso ver cómo confundía comuna con gobernación, ponía como ejemplo providencia. Yo creo que parte de esos elementos vio Poduje y dijo, sácamela de acá. Porque Poduje sale en la tele, Poduje tiene su... Porque al parecer, parece que no le está yendo mal y siento que con lo que hemos conocido de Pepa estaría restando más apoyo que siendo un aporte en un flyer. Usted de la zona, ¿quién le parece esto? ¿Quién es Osvaldo Urrutia? No, no voy a hablar de eso. Pero yo sí te puedo decir que efectivamente había una discusión en la región de cuál es el rol que le asignas tú a la trayectoria y a la capacidad por un lado. O a estos candidatos que las grúas de los partidos quieren instalar. Es un gran debate que no solo cruza ese espacio político, yo diría todo. Una de las razones por las que muchos candidatos han decidido ir buscando espacios, como el caso del candidato Millones. Porque él llega a ser candidato... Y lo digo, ella es de derecha, la UDI y va a gobernador. ¿Usted la apoya? ¿Usted por quién vota? Yo no soy de derecha, no soy de ese espacio político. Pero ¿por quién va a votar? Tiene Poduje, Hoffman y para gobernador, ¿qué más tenemos? Yo decidí apoyar a Manuel Millones. Pero Millones se lo bajaron. ¿Quién más? ¿Va a Millones? ¿Y quién va por el otro lado, por el lado de...? ¿Pero a Millones? Felipe Ríos. Y Felipe Ríos. ¿Y Felipe Ríos por...? Felipe Ríos, actor de muchas teleseries. ¿Ese es por su partido? Va por Independiente en Cuba, el Partido Liberal de Chile. ¿Y Charp tiene gobernador o no? No. Tengo idea. No sabe. ¿Gaspar, usted quién va a votar? ¿De gobernador? Sí, porque usted es de allá, de la zona, como que... Sí, sí. Es una buena pregunta, la verdad que no... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! No tomás una decisión, la verdad. Ya, ya, ya. ¿Y qué? ¿Va a pedir un currículum? Va a ver... No, 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 no. No, 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 no. Pero si estuviera solo Hoffman y Mundaka. Eh, caramba, es una... ¡Caramba! Ese no participa. No, 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 no. No, no, la verdad es que... No quiere estimarse el vicepresidente de la Cámara. No lo quiero exponer. Pero ya caché que vota por Mundaka, porque la Pepa Hoffman no la vota ni loco. Te conozco, Mosco, no hay mucho amigo acá. Ya no, pero usted es cierto yo. Yo no he dicho nada. Rodrigo Díaz nos tiene una exclusiva. ¿Qué pasó en la... ¿Qué pasó, alcalde, Charly? Sí, lo que pasa es que se ha conocido recientemente que, una vez más, la relación nunca aclarada entre el mundo de las artes y la política. Esto pasa en todas partes y ahora conocemos que un actor que ha recibido 64 millones por la vía de trato directo a lo largo de este tiempo de parte... Daniel Muñoz. ¿Qué actor? ¿El de la Cueca Brava? El de la Cueca Brava. Rodrigo, Rodrigo, ¿usted tiene el problema de lo que está diciendo? No sé, me mande con todo el... Después tengo que hacer todo el desfile aquí. Me llegó información al respecto que es una información que yo estoy poniendo acá. ¿En qué periodo son esos 64 millones? Por tratos directos, por distintas actividades que él, como artista que es, desempeñó, contratado... ¿En qué periodo? En el periodo de Jorge Charly. En el periodo de los últimos cuatro años, 64 millones de pesos por tanto... Ahora puede que banca 64 millones, que es lo que está diciendo, dice mucha plata. El punto es que hoy día aparece Daniel Muñoz plegándose a apoyar a la candidata que es la heredera, la delfina, de Jorge Charly. ¿Dónde salió apoyándola a tu flyer? Está en video, circulando en redes sociales, donde él llama a apoyar a esta candidata. Y la verdad es que cuando está de por medio, él ha recibido dinero de parte de la municipalidad, me parece altamente inconveniente. Altamente inconveniente. ¿No es ilegal? No, Rodrigo. ¿No es ilegal esto? No, el trato directo es una modalidad que existe y que es legal. El señor Muñoz yo creo que vale 64 millones de pesos en el contexto de lo que hace, pero yo le encuentro razón al candidato a mi tocayo porque, claro, todo mensaje de quien ha sido empleado de una corporación o de una institución hay que verlo con doble clic. Claro, es como yo que dije que iba a estar por el concejal, hoy se volvió el guatón jerez porque me invitó a un asado. Lo que es verdad, pero no debiera haberlo hecho. Lili, Daniel Muñoz, esta mezcla artistas, lo que dice Rodrigo. Sí, es que, claro, se ve bastante feo. No estamos hablando de la calidad o no que tenga, en este caso, el asista. Claro, que si le paga nada su pega que no aparezca haciendo un video apoyando de donde vino la plata. Tal cual. Tal cual. Tal cual, queda bastante mal parado. ¿Usted cuando estuvo en la UDI, qué fue lo más feo que hizo al relacionado con esto? ¿Nunca fue usted implacable? ¿Nunca recibió o que vio algo? ¿Qué es lo más feo? No, que vio sí, pero sí. Feo. Yo creo que todo en política tiene algo de feo, porque es una puesta en escena. ¿Llegaban artistas ahí a pedir sus chequecitos? Sí, pues todo ahí. ¿Pati Maldonado? No, no, nunca la vi. ¿Puentes? No, yo vi otro. Bueno, Pato Laguna, la Carla Ochoa. Que iban y bailaban. No, se veían. Los corchotas. Claro, y bueno, terminaron siendo candidatos. No les fue muy bien. ¿A usted los veía antes de que fueran candidatos? Antes, sí. Después, bueno, al Pato Laguna lo vi mucho tiempo. La habían pegado a la UDI. Sí. Costó despegarse. No quisiera que esto lo escuchara a mucha gente, pero si hay un partido que quiere un animador o algo. Hay que instalar. Perdón, se estrena sección de elecciones en Not News. Ahora, candidatos que nos dan cringe. Ya partimos ayer, dan un poco de vergüenza. No sé si es la traducción de cringe, pero esto, cringe es vergüenza, ¿no? Sí. No sé quién es el más millennial. La Lili y la más... Ustedes son mis... A Rodrigo, Rodrigo. Cringe, de ahí te da vergüenza, ¿no? Sí. Cringe. Un poco. Veamos. Videos de campaña para meter la cabeza dentro de unos... Evelin. Y atrás están las pibas. Ahí está la Pepa Kaufman. Pero mira, la Evelin se da vuelta, la Pepa se da vuelta y me dice, no. No, pero hay movimiento... Tiene onda ahí. El de la Rubilar es... No, mucha onda. ¿Está Rodrigo Retiz animando? No, no, no es usted, no. ¿Se parece ese animador? Oh, sí, no. Perdón. ¿A qué sabe? ¿Quién dijo la onda Rodrigo Retiz? ¿Tiene onda a los dichos de...? Sí, el que me dio cringe a mí fue a Carla Rubilar trotando por Puerte Alto. Ese lo vimos, lo vimos. Ahí partió la sección. Pero Evelin Matei... ¿Está cómodo en onda? Hasta ritmo ahí. Oye, y Gaspar, ¿usted cree que una persona que baile bien le suma votos? Sí, puede ser. Puede ser que... Bueno, eso... El voto hormonal. Ayer hablábamos aquí del voto hormonal de Vodanovich. Eso es... ¿Usted cree que sacó voto hormonal usted? Bueno, bien, jovencito, buen mozo. ¿Votemos por Rivas, por la pinta? Puede ser algún voto. ¿Y bailó usted en su campaña? Es que ese es el tema. O sea, los candidatos hombres con las votantes mujeres... No sé si alguna vez había hablado de las actividades que se hacían en Renovación Nacional de Campaña en los Mujerazos. Ah, sí. Sí. Entonces, es una actividad que es solamente para mujeres y entendiéndose normalmente cuando el candidato es varón. ¿Y qué se hace? Se juntan un grupo grande de mujeres, qué sé yo, y se llevan, por ejemplo, el doble de... De Chayán. De Chayán, qué sé yo. Bueno, estuvimos acá hace unos... Después, como el ambiente no es para ir a ver política, uno hace un... ¿Está encendido todo? Claro, claro. ¿Y qué pasa después? Uno tiene que hablar cinco minutos del tema político y el resto es pura lecera. ¿Usted bailó? Sí, no. Yo tenía que hablar la colita. ¿La colita? Sí. Varios veces. ¿Puedo bailar acá? No, no. De hecho, a mí no me gusta. No es una cosa que me guste y solamente cuando me veo obligado. Esto no es un programa de televisión donde forzamos a la gente a cosas desagradables. ¿Rodrigo, usted ha bailado en periodo de campaña? No, no he bailado. He cantado, sí. A propósito, déjame decir algo. El voto hormonal del que aquí se hizo mención, concepto que yo no me gusta mucho, pero el voto hormonal son como pequeños fiscales guerra que son el público de un político. Porque en el fondo a eso están apostando. Claro, si a usted no le gusta. Y después son buenos para apuntar. ¿Quiere ganar, Rodrigo? ¿Quiere ganar? ¿Me puede tararear un pedacito de tango a capela? Encantado. A ver, párenme la música, por favor. Ya. Ten, 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 ten. Vamos, no, 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 ten. Vamos con este pedacito de tango que es anclado en París. Tirao por la vida derrante bohemio estoy, Buenos Aires, anclado en París. Curtido de males, bandeado de sueños, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana del mismo arrabal. Las luces muy tristes, con tonos murientes, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano, Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este bombar, trefobux sentimental. Yo siento que en la hora me clava su puñal. ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Se paré! ¡Se paré! Póngame, Pito, póngame este apuro. ¡Puera, me alcalde! ¡Déguese alcalde! ¡Rodrigo, déguese a cantar! Tener un tonillo de Joan Manuel Serrat. Sí, yo quería bailar. Esos locos bajitos que se incorporamos en un dúo. Encantado. Pero, oye, por Dios, ya sigamos con los videoclips, pero Rodrigo tiene que encarse a cantar. No se vaya a la política. A ver, ¿qué más? ¿Viene? ¡No! Ah, está de moda a bailar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Iguarelo está participando! No, pero enséñale a bailar. No, yo creo que... A ver, hable nomás, Rodrigo, hable. Eso es epiléptico magnético. Tiene más de ataque epiléptico. Lili, ¿no será contraproducente esto que estamos viendo? Mira, ¿qué es ese baile? No, ese pobre caballero, no. No, cambia los demás. Sí que estaba perdido. Modo epiléptico. Modo epiléptico. ¿Te recuerdo de las épocas de Campaña en la UDI, estos videitos funcionaban y decían ¡Oh, no está bien! ¿Y la gente lo ha recibido de buena manera? Sí, además que voy a recordar un recuerdo... Yo nunca había rompido ir bailando así. No, no, por eso te digo, esto ya ha llegado a su extremo. Yo creo que sí, ya. Verlos tan... Pero, ojo, recuerda que el que puso esto muy de moda fue José Antonio Castro. José Antonio Castro. Con el tema del TikTok, hasta los cabros chicos bailaban sus jingles y todo. Claro. Pero a mí me gustaría saber, perdón, si sigue la fórmula ya que tengo acá un candidato. Yo me acuerdo, un senador una vez me contó que había una fórmula en las fiestas para ganar votos. Que no se saca a la más bonita el tiro a bailar, se deja al final. ¿Es cierto eso? No tenía idea de eso. No la sabía. Y no participo de eso para nada. ¿Qué es lo que me pasa en Antonio Coloma decía? Que él llegaba... La madre a seríta, no, del final saquemos la... Exactamente. Primero la abuelita... La fórmula. Rodrigo Retti, ¿usted fue candidato alguna vez a algo, no? Al Consejo Constitucional. ¿Y bailó? No. ¿Bailé? Es que lo que pasa es que... No saliste, ¿no? No, salí último en mi lista. ¿Cómo? Saqué 60.000 votos, pero salí último en mi lista. ¿Y quién ganó en tu lista? La Karen Araya, una candidata comunista, y Jerko Lubetich, un candidato de Convergencia Social. O sea, pero está ahí feliz, te salvaste, querida. Sí, bueno, así es el destino, por favor, de extrañas maneras. Y en esas campañas nunca bailás. ¿Qué te parece, mirado, como el votante? Lo que pasa es que una candidatura uno considera, o yo al menos valoro mucho más la idea que una performance de baile, pero al mismo tiempo creo que la versatilidad es un bien en sí mismo y si hay que generar una especie de acción más focosa, más modística, más lúdica. O sea, ven al candidato lúdico, tú crees que comunica versatilidad. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el voto se explica desde la ciencia política de una forma mucho más emocional que racional. La gente vota emocionalmente muchas más veces de lo que racionalmente. Por lo tanto, el objetivo de un candidato es ganar y si la emocionalidad a través del baile le genera un par de votos, me parece que es válido. Ahora, hay unos que bailan mejor que otros, evidentemente. Claro, claramente. No era el caso. Lo que pasa es que todos los votos valen lo mismo. En la urna no hay un voto que valga más. El voto inteligente, el voto bobo. Este voto es por racionalidad. Este es simplemente porque, claro, le encontró buena pinta o bailó bien. Entonces, ¿qué ocurre? En esa lucha por conseguir todo el espectro, el abanico de votos, claro, los políticos... Hay que bailarle todo, Rodrigo. Solo agregar una cosa. Está bien, un político puede recurrir a múltiples estrategias, pero no puede quedarse solamente en lo emocional. Hay que apelar a la racionalidad del votante. Lo otro es tomarlo por tontos, es tomarlo por lesos. Y yo creo que por un respeto al electorado. Baile. Está bien que el político vaya, pero si solo se queda en el baile, no debería presentarse una elección. Bien, voy a bailar un poco para saber si saco votos. Un reggaeton, un reggaeton. No lo moramos, por favor, perdí 20 horas. ¿Con qué seguimos? Vamos a hablar. Aquí está. Ahí está. ¿Qué le haces? A ver qué... Oye, ¿por qué me estás sorprendiendo con esto? A ver... ¿Qué? Pero el audio, el audio... ¿Tocas batería? Sí. No tiene audio. Pero desde hace cuantos le tocáis batería, Rodrigo. Oye, tenemos cantantes, batería... Pero estás como con una cosa... Pero, oye, ¿eres surdo o está el video al revés? Está al revés. No, hagamos una banda. Si se enferma el baterista de Luciano Cruzcoque, ¿qué te tocaría? Yo tocaría feliz con Cruzcoque y con Fuenzalía. Con Fuenzalía. Sí. Ya, se viene la banda. Perdón, tenemos cantantes de ópera, tenemos bateristas. Yo. Don Aspart, ¿cuál es su arte? No, yo no. Yo, yo, yo... Público. Bumblebee. Ya. De público nomás, los aplaudo. Yo soy deportista. Aplaudo. Deportista. Ah, eso es. Ya. Puedo bailar. El último video que da aquí, a ver, hay más, ya estamos sintiendo mal con esto. Cruz eléctrico gratuito que está de tal mío, será parte de una red de transporte municipal en el que por fin las vecinas y los vecinos podrán moverse gratuitamente y fácilmente por la comuna de Huechula. Espectacular. Súper cómodo, súper amplio. Sé que funcionan otras comunas y quiero que lo tengamos... Sí, es que estoy escuchando. Desde la volación 28 de octubre, mi esposa tiene que ir al consultorio y... Pregunta. ...siempre un móvil que me dañe... Esto... La visión que tiene MacLuxix para nuestra comuna es lo que yo quiero para nuestro futuro. ¿Qué es esto? Ya está. Está. Vale. El transporte del futuro es eléctrico, gratuito, seguro y está a punto de llegar a Huechulava. Pero espérame. ¿Quién paga eso? Eso lo va a pagar Lu... Opiniones, por favor. MacLuxix asegurando transporte gratuito eléctrico. No tenemos el detalle. No, no tenemos quién lo va a pagar. Lo paga Lu... Sí. A mí me parece súper interesante. La buena idea puede venir de distintos sectores políticos y me parece una excelente idea la que propone Lu... ...Luxix. Pero lo paradojal es que el señor Lu... ...Luxix pertenece a una familia que constantemente cree que el sector privado... ...y que realce el sector privado, que está muy bien, yo también lo realzo, pero demonizan al Estado. Y resulta que eso se va a hacer con platas públicas, con los impuestos de todos nosotros. En consecuencia es sumamente importante relevar de que el Estado, hay que apretarle tuerca, pero ejecuta a través de los impuestos de todos nosotros acciones... Pero espérate, ¿y Lu... si se está subiendo arriba el bus es porque con platas de su municipalidad, él la va a destinar a eso? O sea, yo supongo que lo que va a hacer es un proyecto municipal y el municipio se financia con impuestos. Se para. A ver, candidato alcalde, le... ¿Me permite pasar un... Lu... si es amigo suyo? No, señor. Si fuera amigo mío, no me habría puesto a contar firmas como lo hice. Pero mira, en Valparaíso se acaba de instalar una flota de buses eléctricos. 44 buses eléctricos salen de Curauma y llegan a la Avenida Argentina. Todo era una gran noticia. Pero para ponerlo, por alguna extraña razón, descontinuaron la línea 903, que salía de Curauma y llegaba a Playa Ancha. Ahora, si tú quieres llegar a Playa Ancha, toma el bus eléctrico, te tienes que bajar en la Avenida Argentina, hacer un cambio y luego tomar una movilización adicional si quieres llegar a Playa Ancha. Y es decir, con las mejores ideas a veces, en vez de mejorarse, empeora la situación. Solo quería agregar, el problema no es la electromovilidad solamente, tienes que garantizar cobertura, conectividad. Esta idea puede ser, suena en abstracto muy bien, cuando tú tienes que bajarla e implementarla, ahí canta. No sé si Gaspar quiere hablar de Max Lutzich. Sí, sí, no, mire. No tiene problema. A ver, no. Sus problemas son con el papá, no con él. No sé, a él no lo conozco, bueno, el papá solamente lo vi en el juicio a algunos metros de distancia cuando estaba declarando. A él no lo conozco, no tengo idea. Ya. Lo que sí es interesante, dos cosas. ¿Cuántos candidatos se pueden dar el lujo de poder llevar eso, ese vehículo, para la propaganda? Porque hubo que tenerlo ahí, en algún lugar. Claro. ¿Cuánto costó el arriendo? O bien, también importante, ¿cuál va a ser la empresa que se va a adjudicar esa licitación? ¿Quién va a ser el empresario? Porque eso no lo va a poner el Estado, lo va a pagar el Estado. Pero el que va a poner los buses va a ser un empresario privado. Para confirmar el voto emocional, yo después de ver el video, ver esos buses y decir que me digan gratis, yo voto, yo quiero a Max Lutzich en mi comunidad. O sea, yo que decía que no iban a votar por él, si el gallo pasea plata y muestra recursos, la gente le va a poner la rayita. Pero piensa tú que los recursos influyen a todo nivel para ganar una elección. El que se tira de candidato, automáticamente se ve rodeado de gente que te dice, ¿quieres aparecer? Paga. Te lo dicen las radios, te lo dice todo el mundo. Entonces, al final, la dependencia entre el dinero, eso es lo que llevó al caso Fundaciones. ¿Por qué aparece el caso Fundaciones? Porque hay gente necesitada de recaudar para pagar el trabajo. Como dijo Vitoria, la política es cara. Oye, me dicen que nos vamos a ir a tanda, pero con un adelanto de lo que nos trae Lili Zúñiga. A ver, exclusivo de Not News. ¿Cuál, Lili? ¿Yo soy de exclusividad? ¿Qué? ¿Qué adelanto? ¿Tiene un adelanto? No tiene idea. Hay tensión en el estudio. Estoy golpeada. Nos vamos a pausa y a la vuelta arreglamos esto. Hay un problema en si no sale la dirección de la exclusiva que tiene Lili. Todos los fines golpea. Seguimos en Not News, muy para las chines, los candidatos y saludamos a... Mi Casino. ¿Sabías que hay una página donde puedes obtener beneficios instantáneos solo por registrarte? Así es, se trata de Mi Casino, un emocionante sitio de juegos en línea y apuestas deportivas que está causando sensación en todo Chile. Simplemente regístrate y realiza tu primer depósito con el código NEWS. No lo pienses más. Genera ingresos extras sin salir de casa y en cualquier momento con MiCasino.com. Únete al equipo de los ganadores. Seguimos en Not News. Y como ha sido la tónica ya los últimos viernes, la Lili Zulia siempre trae papas. Aquí está el que hay mucha punta en el cuaderno. Un cawis. ¿Algo? ¿La teleserie continúa? Continúa la teleserie. Bueno, después de que supimos o que conté en realidad. Usted contó. Sí, me voy a hacer cargo. Repase algo al telespectador que puede no recordar lo que usted, el golpe, dijo que... Que, bueno, Andrés Chatwick cayó en una depresión por estar muy enamorado de Marcela Cubillo. No sabía eso, Rodrigo, nada más. Oiga, no, usted lo va a tipto. Esta es la sección farándula política. Sí, pero lo estuve la otra vez aquí. Farándula política, porque como habrán comprobado todo el resto del noticiero es de noticias formales y todo. Claro, y de ahí viene la caguinera Lili Zúñiga. Ya. Quiero contar que me llamaron varias personas que escucharon esto, leyeron por ahí. Y confirmaron. Confirmaron y agregaron historia. Y vamos a partir por cómo se conocieron. Ahora, Lili, ¿esta gente tiene pruebas o hay que hablar en condicional? Hay que hablar en condicional porque yo la verdad es que me quedo con los relatos. Pero usted confía en la gente que me llamó y le dijo. Estamos hablando de personas que trabajaron con algunos de los involucrados. Así que, y en los tiempos que estábamos hablando, digamos. Pero pongamos el saborcito. Como diría Mauro Palma, se viene Rili. Segunda parte, Lili. Bueno, para no latearlos, ustedes quieren saber cómo se conoció. ¿Cómo se conocieron? Las presentó Andrés Chadwick. Chadwick le presentó a Andrea la Mara, a la Marcela Cubillo. Así, por lo menos, me lo comentaron. Y él ya estaba ya, calpitaba su corazón. Y después, se supone que cuando ella trabajaba con él en la universidad, ella había una relación muy... Él la admiraba mucho, un gran amor por ella. Y resulta que fueron más allá los datos. Y me comentaron que, al parecer, el señor Alamán no se quería casar. No, pero Lili. Que era un... Era bien picaflor, Alamán. Así decían, así me cuentan. Que era un bastante picaflor. ¿Alguno quiere intervenir en este momento? ¿Conoció a Andrea Alamán? Se está tomando... Sí, claro. Pero no le tiró los chirolazos a usted tampoco. Así es, porque lamentablemente, al parecer, no tenía ganas de formalizar. O sea, en ese momento, sí Marcela, que estaba muy enamorada, supuestamente. Y, bueno, transcurrió la historia. Y dentro de lo último que me estuvieron comentando por ahí, es que la relación se habría terminado hace tres años. Ah, bueno. Hace tres años estaría Alamán y Cubillos por distintos caminos. Ahora, ahora, ¿estamos cortando hace tres años? Exactamente. Y habría una nueva persona acompañando al señor Alamán el último tiempo. Hay una foto que se viralizó de una chiquilla en Twitter que dice, Alamán, aquí está con esta señorita, pero todo sería... Y se pusieron todos muy tristes. No, pero es que estamos... ¿No? Están como procesando. ¿Están tristes por Chadwick, Rodrigo? No, interesante el que hubiera que traerla. Lo que pasa es que tenemos dos opciones. Aquí vemos, analizamos las leyes en profundidad o le ponemos un poquito de sabor para día domingo. Pero se puede hacer las dos cosas. Perdón que le pregunte su vida privada, Rodrigo. ¿Usted habla de su vida privada? Porque hay gente que no le gusta su vida, habla de su vida privada. Podemos hablar de mi vida. ¿Usted está en pareja? Sí, señor. Ah, ya. ¿Muchos años? Sí, señor. Y su pareja lo apoya en esta locura, en esta patriada. Me apoya muchísimo. Yo le digo a Verónica, gracias por todo lo que has hecho conmigo. Verónica, muchas gracias. Gaspar, no le vamos a preguntar. Porque ya dijo que el Tinder está medio vacío esta semana. Y no, no, no sé, nos quedan otras noticias, ¿no? Ah, momento esotérico. Mía astral no la vio venir en su bola de cristal. ¿Qué? Corte ordena a bebé reno chilena abstenerse de enviar correos masivos y funar a fugaz cita tíber. La pregunta que le tengo al panel. ¿Qué tiene que ver este gorro con esta noticia? Oye, espéreme. Rodrigo, usted había visto este programa, ¿no? Alguna vez. Pocas veces. Pero, caché, que hablamos de política y de repente si sale fútbol un poquito, faradurotó. ¿Conoce a la bebé reno chilena? Te prometo que no. Te prometo que no la conozco. No, qué bueno que son estos. Yo les voy a contar, pero todavía no cacho esto que es lo que es el gorro, pero... Se viralizó una persona criticando a esta chiquilla que había salido con ella. ¿Usted conoce la historia, se acuerda? Sí, sí. Porque es Gaspar Ríos. ¿Quiere contarlo a usted? No, bueno, lo que pasa es que parece que ella, esta chica orellana creo que es... Ah, le sabe hasta el apellido, ¿no? No, no, no. Gaspar en seco. Informado. Ulloa. Bueno, aunque puedo estar equivocado. Conoció a un joven de apellido Infante, me parece que... No, pero se pasó. Las partidas de todas. No, pero es que hay que leer... Sergio Infante, correcto. Claro, exactamente. Pero es que una cosa es que esté leyendo a ley y que se mató este cagüín. Y la relación terminó y ella parece que se puso un poquito obsesiva. Le mandaba correo electrónico, le mandaba como 100 correos electrónicos al día. Lo funaba en las redes sociales y este joven... El día le explotó y publicó todo esto. Y coincidió con que una serie se hizo muy famosa que se llama Bebé Reno. ¿Usted consume Netflix? No. No, yo... No se me accede. Estoy poseído por Marcela. Bebé Reno, una señora que sale con un gallo, un comediante y lo acosa, lo acosa, lo acosa. Fue así con eso. Y por eso está la Bebé Reno, Sileno. Pero fueron a juicio y dictaminó esto. Así que... Un recurso de protección. Un recurso de protección. ¿Qué es eso? Es un recurso que se interpone en la Corte de Apelaciones para lograr que se restaure el imperio del derecho. Específicamente lo que se quería era que ella dejara de acosarlo. Ya. Y con esto da la orden de que deje de acosarlo. Tiene prohibición de acosarlo más. Exactamente. Ahora, hay otras... También puede haber otras aristas. No sé si... Usted ha sido acosado por alguien que no quiere ver más en esas redes sociales. Veámonos, 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 veámonos. Y tú estés corta por lo sano. Sí. Le manda un luxich. Le manda... ¿Qué le dice? Que no, no más. Que no. Y ha funcionado. A veces sí, otras veces... ¿Tiene unos beberrenos persiguiéndolo? Sube. Pero... Y ya no. No, no. Ya no. Rodrigo, perdona que lo arrastremos a estos temas más de... La parálida. ¿Conocías el caso de la beberrenos chilena? Sí, lo conocía. Una relación tóxica de esas donde las personas quieren escapar. Porque, como bien contaba el vicepresidente de la Cámara, esta fue una relación bien intensa en donde cuando cortaron a la señorita, a mi agua astral, empezó a mandar correos constantemente y a afunar a esta persona. Y la corte le encontró la razón y ordenó que cesaran esos actos constitutivos de afectación de garantías constitucionales. Y esto, como abogado, estos temas hoy día son importantes. Antes como que... Yo creo que... Pasaba en situaciones que uno dice, no, los jueces no me van a ayudar. Y son precedentes, ¿no? ¿Puedes ayudar a más gente que esté acosada? Toda afectación a derechos fundamentales, como es la integridad psíquica de una persona, yo creo que merecen que un tribunal pueda conocer de ellos. Y este señor por algo ganó el caso, porque debe haber presentado pruebas a través de informes psicológicos de que estaba siendo bastante afectado. Sí. Ahora entendí por qué me pusieron el gorro, porque ella se llama Mía Astral. Míau. 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 ¿Qué dije yo? Mía. Míau. 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 ¿Y la mía es otra? Sí, hay una mía astral. Es latinoamericana. Ah, ya. ¿Pero ve que había una mía? Lili, ¿quiere decir algo? ¿Usted ha sido acosada alguna vez en su juventud? Bueno, sí, acoso sufrí, pero no de ese tipo. No así por chat. No, 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 no. Y por lo que él vi, la situación que él le dio. ¿Y usted antes de estar casada acosó a alguien que no lo pescó, que fue rechazada? No. Yo leí el libro de la Lili, leí el libro de la Lili de unos capítulos sabrosísimos respecto a este tipo de temas. A ver, a ver, a ver, sí teme alguno para... No, la Lili si quiere ahí citarlo, puede citarlo. Te doy, paz. ¿Cuál es la...? En un hotel de Antofagasta. Un hotel de Antofagasta en un congreso de la UDI y un personaje de la UDI de muchos años, no muy conocido, se encargó de acosar a Lili e ir a tocar en la puerta a la pieza del hotel en altas horas de la madrugada. ¿Eso se lo puedo decir? ¿Quién fue? Jorge Manzano, el secretario ejecutivo del partido. Así es. ¿Usted lo nombró aquí el otro día con lo de Marcela Cubillo? O sea, era... ¿Otro enamorado de Marcela? Era... Era Picaflor. Sí. Chuta. Y yo mientras leía, iba buscando a los personajes por Google. Y me calza todo lo que vi de las tres personas. Vamos con la bancada derecha, ¿quieren decir algo de eso? No, de... No de derecha. Ah, no, no es de derecha, no es de char... No sé. Es cantante. Pero sí puedo decir algo, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Shakespeare. Tenía esta frase, la pone en Hamlet. Dadme a un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y le daré mi corazón. No olvidar que estos temas tienen que ver con la naturaleza humana. Que hay que frenarlos, refrenarlos, refrenarse. Pero menos con la ideología. O sea, es transversal a la derecha. Se le pegó por estar a las lagas para arriba. Le está copiando todas las técnicas. Vamos. Hay más acciones esotéricas. Me quedo con el gorro. A ver. ¿Qué estoy copiando? De que yo hago... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cadén, el 33% de los chilenos considera que los astros influyen en su personalidad. 33%. 33%. Déjeme hacer... Aquí, ustedes... Aquí son partes... ¿Creen que los astros y todas esas cosas influyen? ¿Lili? Mercurio retrogrado. ¿Ah, sí? ¿Tú crees eso? Sí, pues yo igual leo eso. No, no soy una consumidora absoluta, pero sí. Pero ¿crees que en esa cosa? Es que uno de repente como que busca respuestas en... A lo mejor cuando no las encuentra, se puede dar una vuelta por ahí. A ver, déjeme concentrarme a usted, Géminis. ¿Sí? ¿Y cómo son los Géminis? Terribles. ¿Pues en qué aspecto? Tenemos muchas personalidades las mujeres, dicen. Que tenemos como seis personalidades. Somos peligrosos. Sí, la dualidad. A ver, siento aquí que hay un Sagitario, Rodrigo Reti. Ah, por eso está simpático. Soy Sagitario. ¿Y crees en estas cosas tan el 33% o no crees nada? Yo creo que la explicación del mundo y todo lo que conlleva las cosas que vivimos a diario no se explican solo desde la racionalidad. Así que yo creo que... Algo hay que concederle. Algo hay que concederle. ¿Y cómo dirías tú que somos Sagitario? ¿Qué es lo que tienes? Somos fieles, justicieros y nos recorre el fuego por las venas y por el cuerpo completo. Pero me están diciendo algo en el Switch. ¿Quiere que lo diga? No me diga cosas si no quiere que lo diga. ¿Ya lo dije yo? Sí, es que le faltó hoy que decir que son hot. Ah, dije... De fuego. Bien, ahí está. Muy bien. ¿Rodrigo Díaz? Sí, sí, sí o no. ¿Acuario? Acuario. ¿Acuario? ¿Y creen esto? ¿Usted está en el 33% de la encuesta? Sí, me sumo. No, pero como dice sí, está moviendo la cabeza que no. Estamos echados. ¿Me sumo? Se suma allá. Creo, creo, creo. No leo el horóscopo, pero... Se detenía en Tele13 cuando salía Pedro Angel y todas esas cosas. No, pero soy muy seguidor de Carl Gustav Jung. Ah, Carl Gustav Jung. Ay, Jung. Jung, ¿alguno le gusta? Yo, Jan, ¿cómo le gusta? Ah, Carl. Él hablaba de un vínculo entre lo exterior y lo interior. Que ponía el ejemplo de una estrella está en el cielo y hay un salvador en el mundo. Hay una conexión entre lo que pasa en este planeta y lo que pasa en la gente. ¿Tú es que le vas a un gorro a Rodrigo Díaz? Oye, hay una conexión. Ahora, déjame decirte que los acuarios... Lo único que yo sé es que los acuarios siempre han sido escritos como aéreos. O sea, tienden a la voladura y muy creativos. Viven así. ¿No me digan que usted es Tauro? Sí. ¿Pero usted está en el 33 que cree en esto o no cree en esto? Yo no creo en el horóscopo. Pero sí en la fuerza astral. Yo sí creo en el zodíaco. El zodíaco. O sea, ¿por qué? Porque yo soy... O sea, yo he leído, me gustaba cuando chico leer las características de mi signo. De la revista ya. No, no, no. De libritos que habían. Algunos libritos en esa época no había internet. Y las características del signo Tauro son... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, ¿Tauro también? Sí. Sí. Principalmente lento para tomar decisiones. Tauro es un rumiante. Sí, es un rumiante. O sea, eso es lo que dice el signo. Es rumiante, rumia, rumia. Rumiante. Sí. ¿Cómo viviendo rumiando todo el día? Se demora mucho en tomar decisiones. Sí. Pero cuando toma una decisión, es difícil que alguien lo mueva de esa decisión. Es terco. Es obstinado. Es posesivo. Le gustan las cosas materiales. Jamás. También es un signo de tierra. Es un signo de tierra. Le gusta... A mí me gustan, me encantan, por ejemplo, los bosques, los árboles. Hay una conexión con la tierra. Y es un signo también muy cibarita, muy sensual. Comida y... Comida. Y lo otro. Comida. Comida y... Sí. Cacha que lo hubiera dicho. Rodrigo Reti es culpable. Yo iba a decir comida y... Ah, y también, perdón. ¿Cuál fue la palabra que usó el fiscal Guerra? Ah, por razón. Y finalmente un elemento. Hay más, hay más. Un último elemento. Los Tauros somos muy tranquilos. Como Tauros que están pastando en la llanura. Uy, sí, se lo ganó. Yo soy de... Se lo ganó. Para terminar, para terminar. Los Tauros son de... 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 Tranquilos. Pero cuando nos torean, explotamos. Ah, eso sí. La única de todo lo que me dijo es esa. Y yo lo he demostrado. Aquí no... Cuando me torean yo exploto. Quiero decir que en dos años de este programa, pocas veces me han visto enojado. El otro día se les soltó la cadena. El otro día. Pero no conocían aquí. Así que conocieron al Munchuí. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? Shhh, shhh. Perdón. ¿Qué, qué, qué? Oye, ¿es verdad que son apretados los... ¿Los Tauros? Sí, un poquito. No, no. Sí, posesivos. Somos apegados. Yo, de hecho, cada... Uno de los libros que yo leí tenía... Cada signo tenía una frase. Y la de Tauro era, yo tengo, yo poseo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un Tauro, si tú le pides algo, lo cual es muy apegado, el Tauro, por ejemplo, prefiere, si es que tiene una copia, si es que te dice, mira, no te voy a prestar esto, te lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque si después te lo presto y tú no me lo devuelves, yo lo pierdo. Te prefiero darte uno nuevo. Tiritala de Ocho. Oye, pero espere, ya sé cómo se sabía todo lo de la miau, austral, maui, austral, maui, mauona. ¿Se sabe palabras de todos los signos? No, no. No, por ejemplo, lo que sé... ¿Acuario, si tú recuerdas, era transparente? Escorpión, algo de escorpión, algo de Géminis, lo que he tenido pareja yo. ¿Qué, qué, algo de escorpión? Porque están todos parados en la tele viendo. Escorpión. ¿Qué escorpión que tengo? Es un signo muy erótico, es uno de los signos más eróticos que tiene. Es que lo hay en menor de la serie. Sí. ¿Y cuál era la otra? Géminis... ¿Es cargado el signo erótico? Ah, Géminis. Géminis es un signo de dualidad y normalmente está buscando alguien con quien pelear. Siempre el Géminis busca... Ahí está Andrés Chávez y la Marcella. Bueno, la estoy viendo. Siempre necesita una dualidad con la que pelear. ¿Qué puede decir de Sagitario? No, no he tenido poner una Sagitaria, entonces no he visto el signo. Lo de rumiante me preocupa. ¿Cómo? Después de los 60 años, muchos nos volvemos rumiantes. ¿Usted qué tiene, Rodríguez? No, 53 años. Ah, sí. Aún no he entrado en la categoría. 27 años todavía para hacer la categoría. En el proceso rumiante. En la tercera edad. Yo estoy ahí. Me quedan seis meses más. Yo estaba en el balcón de detrás de la marquesina con otras personas que no las voy a nombrar o las quiero involucrar. Pero son gente conocida de los medios. Me saluda y me dice al oído, ya nos vamos a encontrar solos tú y yo. Yo no soy al en parte, me dice. Yo no tengo ningún código. Esto no es código. A mí no me van a amenazar. O sea, no me vas a amenazar. Y te lo dije. Dímelo delante de toda esta gente. Dímelo delante de ellos. Dilo en voz alta. Dilo públicamente. Me tuviste ahí. Me pudiste haber emplazado. No me emplazaste. Simplemente ya nos vamos a encontrar. Yo sé que no eres al en parte. Creo que se nota. Pero yo a ti te hice un emplazamiento que tiene que ver exactamente con el contenido puro y duro de nuestro trabajo. Que es analizar el fútbol chileno y la selección. Si tú crees que eso es un insulto o un desafío o un problema tuyo, Jean Bossellor. No estás entendiendo nada. Está buena la pelea. Sí. Panel. ¿Se vienen los combos entre mi némesis y Bossellor? Yo creo que no. Yo creo que le están tirando la oreja a Bossellor desde ESPN. Porque se parece esto a cómo entender la política y evitar los cargos. En materia de fútbol, los futbolistas tienen código y dicen, oye, en el camarín, arreglemos en el camarín, que es todo lo contrario a lo que la política y el periodismo deben hacer. O sea, si la crítica de Guarelo, que me consta la hacía respecto al trabajo público que él tiene, que es ser cara visible de un programa de televisión, de un gran canal de televisión deportivo, es evidente que está sujeto a la escritura del público. Y no porque lo critiquen va a ir a ofrecerle gombo y que ya nos vamos a encontrar entre nosotros solos. Así que me parece del todo atendible lo que dijo el señor Guarelo. Mire bien, y eso del, claro, el que no tengo códigos, si usted no entiende, en el fútbol sabe que hay códigos, que es no ventilar una conversación como esta, una cosa dicha en el oído. Y me parece eso muy bien, de que mi primo, no soy yo, señora, señor, si usted está confundido, dice, ¿cómo es, señora? Hace la hora del congue, hace los news, no soy yo. Somos primos hermanos. Es hijo de mi guía Ana María, hermana de mi mamá. Tenemos la misma ceja, pero no soy yo. O sea, es que la mitad de la gente en la calle, así como a ti te dice el celo, y a mí me dice, bueno, Guarelo. Oye, pregunta aquí en el estudio, ¿usted ha puesto que alguien creí en el celo? Con este tema... ¿Y usted es guarelista? ¿Le gusta Guarelo? ¿Le gusta el fútbol o no? No me gusta, pero si hago la distinción entre el ser altisonante, el bla, 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 normalmente el perro que ladra no muerde. Los choros, como se dice en Valparaíso, no gritan. Entonces, poco probable que esto vaya más allá de la bravata, que tiene mucho de vender también. Esto es bueno para el negocio, es bueno para el business, pero habla más de nosotros como sociedad. Ahora, lo que sí, una cosa es ser altisonante, pero el hecho cumplido de la fuerza siempre será distinto. Nada, pasar de esta situación a que alguien realmente le aforre a otro, ya es un cambio cualitativo. Y esto lo digo por otra situación, nada puede permitirnos a nosotros entrar a validar, este se la busco. Eso te lo quería decir, Rodrigo, porque hay una diferencia. No ampliemos semánticamente el campo de la violencia, porque o todo lo es o nada lo es. Es decir, como hay ciertas personas que andan por la vía con la choreza por delante, bueno, uno diría, ah, este se la está buscando. No, nadie se la busca. Diría yo que cuando se pasan las vías, de hecho, entramos a otro planeta, pero esto es puro bla, bla. Se nos ha acabado el programa, pero se la está buscando. No, no, no. Tenemos 10 segundos, lo que usted quería decir, Lili. Ah, perdón, creí que me estaban despediendo, pero ¿faltó que usted hablara de Guarelo? Eh, no le interesa hablar de Guarelo. No, eh. De los compas, quiero hablar de los... No, 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 no. Yo, o sea, yo he tenido algunos... ¿Con atos? No, 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 no con atos de golpe, no, no, no. Encontró, no he sido público, que se yo, pero yo nunca he ido a las vías de hecho, que se llama, a los golpes. Ni siquiera cuando era chico. Cuando yo exploto, como... La rabatea, le sale el rabato. Sí, sí, soy bueno para... La palabra suave. Exactamente, pero nunca jamás a los combos. Y manteniendo afuera el tema del contacto físico, o sea, eso para mí no. Pero, pero en todo caso, un matiz con lo que decía Rodrigo. Que él decía, no sé, se lo buscó. Porque hay algunas personas que lo hacen esto como, lo buscan como estrategia. Que es la vieja lógica de, escúcheme bien, de ir donde el león, pegarle un fierrazo, un palo al león, que el león te muerda. Y luego salir diciendo, miren el león malo como me murió. Y hay gente que lo hace adrede. Y en política se usa bastante. Claro, pero estamos entre personas. Vamos a hacer una pizarra. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Exactamente. Pero lo que pasa es que solamente muestran el mordisco al león, pero no el palo al león. ¿Comparte las palabras de las palo, Lili? Mira, partiendo, la verdad es que lo que relata Guarelo es bastante cuma. ¿Cómo va un conductor de un programa, tal como decía Rodrigo? Si le escuchemos abajo, era loco. Es como, de ahí parte... Había que salir, me agarro. Claro, ahí parte todo mal. O sea, más allá de que eso termine o no termine el combo. Sí, consejur, en la misma columna de Guarelo, súper admirado, que él dice que intelectualmente tiene mucho peso. Es un gallo culturalmente muy preparado. Pero se le soltó la cadena y yo creo que dice Rodrigo Reti, que algún llamado a atención tiene para haber caído en eso. Oye, sobre lo que dice Rodrigo, yo creo que una de las grandes cosas que ha pasado negativamente en el debate político chileno, sobre todo, es pretender de que esto de que la violencia no se justifica nunca. Yo no digo que se justifica, pero sí se explica. Si nos ponemos ante ojera y andamos por la vía diciendo no, no, este es un acto violento, sin preguntarnos por qué se producen los actos violentos, no estamos haciendo un buen debate público. Porque la violencia se explica, y le voy a hacer una analogía. Y por eso existe el derecho penal. Una señora ha quedado golpeada durante 40 años por su marido, y el año 41 le enterra un cuchillo. ¿Es un acto violento? Evidentemente es un acto violento, entonces esa señora se tiene que ir a la cárcel. No se justifica, pero se explica. Pero evidentemente hay una explicación que permite comprender por qué llega a un homicidio. Dame un minuto, dame un minuto. Se explica, nadie ha dicho que no se explique, todo se explica, el homicidio se explica, las lesiones. Pero lo que estoy diciéndole a Rodrigo es que lo que no podemos, no debemos hacer es ampliar semánticamente el campo de la violencia, a donde tú parangonas, todo es violento, las palabras son violentas, las vías de hechos son violentas y entonces empatamos las cosas. Las diferencias son de grado. Lo que no podemos hacer es pretender equiparar lo que son las palabras con lo que ya significa la violencia. A Rodrigo, lo voy a invitar a que hagan un grupo de WhatsApp para que sigan porque se nos acabó el programa. Quiero invitar al fin de semana a un descanso de donde uno vamos a descansar y volver a Lunes con Energía. Lili tiene 10 segundos para mandar el saludo a Andrés Salomán. No, no a quien quiera. Seguiré reporteando esa historia de amor. Hoy quiero dar muchas gracias por la invitación, a todos que tengan un excelente fin de semana y por favor sigamos conociendo realmente por quién vamos a votar. Este país necesita cambiar. Así que eso y nuevamente muchas gracias a Black Vision. Muy bien, agárrate. Gracias Lili. Don Gaspar se quedó atrasado sin algo. Tiene 11 segundos. Le doy 12 para que alcanza. No, no, no. Era solamente saludar a la gente del distrito número 6, que es la quinta región cordillera, especialmente, por supuesto, a la gente de Los Andes, San Felipe, que es mi tierra, en el Valle de la Concagua. Así que un saludo muy cariñoso. ¿Usted nació allá o solo para que para los votos? No, no, no. Mire, curiosamente, yo fui concebido en Los Andes. Ah, concebido. Mi mamá me llevó a Santiago, me tuvo allá, y luego a la semana volvió conmigo en brazos y de ahí yo no hubo salido nunca más. Gracias por la invitación, Nico, y a todo el equipo, que son muy buena onda cambiar y es un agrado venir otro día viernes para acá. Estupendo, muchas gracias. Don Rodrigo, en su electorado, gane la elección con este llamado. Quiero darle las gracias a la gente de este programa, muchas gracias de verdad por la invitación y a la gente de Valparaíso. Bueno, no se olviden, hay que votar. Si yo no creyera que soy la mejor alternativa, no me habría presentado. Acuérdense, Rodrigo Díaz Lluvero, número 56. Vamos que se puede y tenemos que ganar en este mes de octubre. Muchas gracias, chiquillos, gracias a todos. Y gracias por haber venido. Y será hasta, gracias al equipo, nunca le agradezco al equipo. Todos los días voy a ir nombrando a alguien del equipo. Hoy día le tocó a Ari. Así que eso, y nos vemos lunes. Gracias. Chau, 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 chau. Gracias. 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 Gracias.